¿Sabes? Siempre hacen falta nuevos héroes. ¿Sabes? ¡Espera ahí, Victor! Entidad eliminada. ¡Activando la bat... ¡Arde con más fuerza que una supernova! ¡Espera! ¡Rendido, Sali! ¡Asesinato! ¡Asesinato! ¡In todo vuestro poder me detendrá! ¡Me siento mejor! ¡Gracias! ¡Mi pelón ha caído! No estás en condiciones de lo que digo está activo. No puedo ayudarte mientras recargo. ¡Suscríbete al canal!